No, 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 no Solo nosotros nos queremos a nadie más No sé qué me has dado, mi vampira Mi vampira Siento el frío en mí Siento el frío en mí Siento el frío en mis labios Hay sangre en mi genesi Nadie te dijo te quiero y no lo sabes decir A mí me dicen no mueras, no te vayas así Si todo te ha cambiado, ¿qué es? Me asusto a mí mismo pero este nuevo ritme hace sonreírte Otro día más, baby, más dinero pa' contar Me levanto más rincón ¿Quieres contar conmigo? Quieres verme morir, lo sé yo Te entiendo, no tengo remedio Y ahora, mirando al cielo Lo veo rojo sangre Nadie puede ayudarme, tengo el cielo cerrado No hay nada que pueda hacer No te veré al otro lado Y no disfruto de verme así Pero, hey, no tengo sueño Que salió el sol No contesto No 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 Gracias por ver el video